Llevántame al satún Y cuando te desespero, sepas que yo te entiendo Y cuando te desespero, sepas que yo te desespero Y cuando te desespero, sepas que yo te desespero No es lo que te viento, ni nadie lo piensa Terminamos para el incalor Y cuando te desespero, no te desespero No te desespero, no te desespero De romper los ciegos, duro Y que nada te estudiante, te ver El futuro no está escrito, a pensar en el dios de control Y que te importan hoy día, hay que luchar Con el tránsito y amor No te desespero, no te desespero Y que te desespero Y que te desespero Y que te desespero Y que te desespero Música Se está acabando este inicio del imperio Si no se debe ya, opresión y exterminio Llueve tormenta y monta este incierto Si sabremos nada Música 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 En cuanto a esta escritor, esta reacción de control Si queremos tantos días hay que luchar Con beneficio y amor